Y en este momento nos encontramos con la doctora Linda Gail Becker, ella es investigadora en este estudio y la subdirectora del Centro de VIH Desmontutu del Instituto de Enfermedades Infecciosas y Medicina Molecular de la Universidad de Cape Town en Sudáfrica. Y la primera pregunta, Ana, que me gustaría hacerle a nuestra invitada es ¿Qué le motivó el diseño de este ensayo clínico específicamente en Uganda y en Sudáfrica? ¿Qué le motivó el diseño clínico específico en Sudáfrica? So Uganda really represents Eastern Africa, South Africa obviously very hard hit by HIV, we have the largest HIV epidemic in the world and the population that has the greatest number of new infections is the population of young women and so this particular trial, Purpose One, was directed at young women who have sex with men. There is a second trial underway which is being run around the world in young men who have sex with men, young cisgender men, transgender people and non-binary people. So hopefully those results will be out later this year. Pues este estudio Purpose One está centrado en mujeres jóvenes en Sudáfrica y en Uganda. Nos dice que en Sudáfrica hay una epidemia bastante grande, la mayor en el mundo diría ella y en Uganda en el este de África pues también está muy presente este problema y por eso se centraron en este grupo poblacional nos dice que se centraron en mujeres jóvenes que tienen sexo con hombres pero hay un segundo estudio más amplio que también se está haciendo no solo en mujeres sino en una población mucho más diversa. Grace, evidentemente pues hay grupos que están alto riesgo de contraer VIH pero yo quería preguntarle si este medicamento que ellos están usando en su ensayo clínico podría eventualmente ser algo que se le dé a todo el mundo para proteger a una persona que no es consciente que podría estar en riesgo. We don't understand that of course there are groups that are high risk towards exposure of HIV but this medicine that you guys are testing in your trial could it eventually be available for everybody so that everybody could have some sort of preventive care towards HIV? Yes, that's the idea. The first trial result is in young women and girls but it is hoped that the second trial in more general populations of men who have sex with men will be coming out as I say later and there is a small trial going on in people who use and inject drugs so we really do hope that this six monthly injectable will be available to all populations once we know that it does work in all of those populations. This is the first of the results. Esa es la idea. Nos dice que este primer estudio y ese primer resultado pues se hizo como ya nos decía en mujeres jóvenes y en niñas pero esperan el segundo resultado del ensayo clínico que es de hombres teniendo sexo con hombres y también hay un ensayo clínico más pequeño que se está haciendo en esas personas que usan drogas inyectadas entonces esperan que esta droga inyectable cada seis meses esté disponible para todos estos grupos después de que tengan los resultados. Ana yo quiero preguntarle a la doctora en Colombia y creo que en muchos países se usa por lo general el dolutegravir que es un principio activo para pacientes con VIH. Quiero saber si este nuevo tratamiento, este nuevo medicamento que ellos están sacando y hablándonos hoy tiene este principio activo, si tiene el dolutegravir. I hope I can translate this medication correctly. I'm going to speak about dolutegravir. Okay, so the question in Colombia right now people that have HIV they are treated with some sort of medicine that includes dolutegravir. Is the medicine that you guys are testing have anything to do with this other drug? So dolutegravir is an integrase antiretroviral agent that is used for treatment as you mentioned. This new trial is showing the impact of an alternative antiretroviral agent. It's a capsid inhibitor which is being used as a preventive agent. In other words it's used by people who do not have HIV but are at risk of HIV acquisition and those individuals are then protected through this injection which is given twice a year, six monthly. So it is quite a breakthrough in respect of the fact that it's a prevention anti-HIV treatment rather than a treatment per se. Well, doctor Linda Gilbecker, thank you so much for your time in W Radio. We really appreciate it. Real pleasure to help. Thanks. Bye. Bueno, este medicamento por el que usted preguntaba, el de lo de glotegravir, pues nos dice la invitada que es un tratamiento cuando ya la persona tiene VIH. El ensayo clínico que ellos están adelantando es para, digamos, es alternativo porque es para prevenir el VIH, es para personas que no tienen el VIH pero que tienen riesgo de contraer VIH. Entonces, esta inyección que ellos están todavía probando en las personas se aplicaría dos veces al año cada seis meses y es muy importante precisamente por eso, porque no es un tratamiento sino es más algo preventivo para que las personas con riesgo no tengan el VIH. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!